saludito miente como están espero que bien mira le traigo cuatro empresas de hoy mi gente para que hagan su aplicación para esa persona que tiene experiencia en dicho trabajo así que mi gente mire vídeo y si tiene experiencia sobre este trabajo manda tu aplicación en la descripción del vídeo estaré dejando lo que es el correo de cada empresa así que puedes mandar tu currículo si tú sientes que puede aplicar para este tipo de trabajo así que mucha bendición y vamos con el saludo miente aquí lo va a mostrar lo que es la primera empresa mi gente que está solicitando de estas cuatro empresas le voy a mostrar cuáles son y aquí le va a mostrar cómo hacerlo así que mi gente gracias por mirar en otro vídeo espero que si no te suscritos que te suscribas y activa la campanita para no te pierdas todos los vídeos que vamos a estar subiendo fuera de trabajo para que se te haga más fácil la persona que que no tiene mucha experiencia en la computadora solo tiene que mandar un email porque nosotros sólo ponemos bien fácil le ponemos aquí lo que es el correo el nombre de la empresa así puede mandar tu currículo a dicha empresa así que mi gente vamos con la primera la primera es una green house así que esta compañía se llama ashley garden esta compañía se trata es de lo que es las flores todo lo que tiene que ver con jardín así que mujer o hombre pueden aplicar si tienen experiencia con él con este tipo de trabajo esta persona está buscando 11 vacantes 11 personas disponibles pueden más solicitar este para este lugar a 11 vacantes y como aquí puedes ver esta persona tiene permiso es lo que necesita para poder pedirte a una persona extranjera y esta compañía aquí les voy a mostrar lo que es la foto en la compañía aquí eso se trata de lo que es flores todo tipo de flores esta gente se encargan de crecerla y dale mantenimiento y así se van vendiendo esta forma en esta compañía se tiene experiencia lo que hay en jardín puede mandar tu currículo y como siempre lo va en la descripción aquí el correo electrónico para que mande tu currículo a esta empresa la siguiente compañía se llama spring green garden esta compañía todo lo que tiene que ver con vegetal es todo lo que tiene que ver vegetales zanahoria pepino repollo remolacha todos los vegetales esta compañía se encarga de de crecerlo así que van esta mano de obra para lo que es el cultivo de recogerlo y esta compañía está solicitando aquí lo canadá y pueden hacer esa aplicación yo en la descripción del vídeo voy a dejar lo que es el correo electrónico para que puedan aplicar así de fácil mi gente solamente este canal se lo pone tan fácil le pone en un platillo para que lo puedan hacer fácilmente así que si no te has suscrito no olvides suscribirte al canal bueno este es la segunda empresa vamos ahora con la tercera empresa la tercera empresa está buscando siete personas de siete vacantes y esto se trata de lo que es customer service customer service están buscando este como un mini resort aquí se llama se llama toster resort son eso es un hotel cerca del lago todo eso que ven aquí es un lago entonces en el verano esa gente se van preparando y hay muchas muchas casas de campo alrededor y se rentan todo eso y más bien lo que para eso necesitan lo que es customer service porque todo eso que ven aquí en la nieve es un lago así que mi gente también en la descripción del vídeo estaré dejando el nombre de esta compañía y el correo electrónico para que hagan la aplicación así de fácilmente para todos mis suscriptores así que vamos con lo que es la ya es la número 3 ahora vamos con la número 4 la número 4 la número 4 se llama Chidia Loster Shop esta compañía se trata de lo que es lo que tenga que ver con marisco langosta pescado salmones camarones todo lo que tenga que ver con marisco esta persona esta persona esta compañía elabora eso lo que empaque como quitarle la cabeza de la langosta todo ese tipo de trabajo aquí como pueden ver le puedo mostrar esta es la compañía este es el logo de la compañía y como siempre mi gente debajo le dejaré el nombre de la compañía y le dejaré también el correo electrónico para que hagan su aplicación y se le ponga bien fácilmente así lo estamos haciendo para que no coja lucha aplicando así que y esto es mi gente totalmente gratis así que aprovecha la oportunidad y aquí también voy a mostrarles aquí voy a hacerle un poquito más de fotos mira eso es lo que tiene que ver esta compañía aquí veo que tienen más estos son los productos que esta compañía elabora elabora así que mi gente esta compañía sería muy buena para la persona que tenga experiencia lo que es marisco y si no tiene eh eh problema y tiene experiencia sobre eso puede hacer la aplicación a esta compañía y yo estaré dejándole eh en la descripción el correo electrónico son 10 vacantes que aquí como pueden ver 10 vacantes tiene el loquito verde que tiene el maje que puede pedir un extranjero o los extranjeros que necesite para trabajar con ellos así que eso está bien fácil bueno mi gente esas son las cuatro empresas que les tengo en mi día de hoy así que vamos a revisarlo nuevamente la primera es Ashley Ashley Garden Center eso es para la persona que tenga experiencia lo que es los jardines la número dos es Spring Green Garden es para la persona que tenga experiencia lo que es la agricultura con lo que tenga que ver con los vegetales eso es bien fácil y la otra es para las personas de Cosmos Server que tengan experiencia Cosmos Server de hoteles aquí puedes también mandar sus aplicaciones y esto es totalmente gratis mi gente y por último mi gente las Chedia Lost Shop esta compañía también está solicitando así que mi gente estas son las cuatro empresas que les he hablado así que muchas bendiciones no olvides compartir videos con más personas y no te pierdas los próximos videos que tenemos subiendo de más oportunidades con más empresas y así tu activo al canal para que solamente mande tu correito y está atento que vamos a estar subiendo más videos así que muchas bendiciones que Dios les bendiga hasta la próxima a la próxima